El Día de la Comunidad de Andalucía La iniciativa del Proceso Autonómico de Andalucía del año 1980 que dio economía plena a la Comunidad Andalucía. El referéndum de 1980 fue un capítulo fundacional en la historia de nuestra tierra que se hizo por la suma de muchas voluntades. El Andalucía mira a la humanidad desde una tierra que es inspiración blanca y verde y que posee una gran capacidad de creación. Conmemoramos la cesta del pueblo andaluz al modificar su autonomía, al hacer efectiva su aspiración por hacerse dueño de su destino y exigir el derecho a protagonizar. En la propiedad de la tierra está la clave del cambio. Pedimos tierra y libertad para pedir tierra y democracia. Y tierra y democracia tenemos. Tierra para trabajarla y democracia para tener libertad de expresión. Autogobernarnos en aras del bienestar de los andaluces. Para construir un pueblo, para ser responsables de nosotros mismos. Y también para ser generosos en la tarea de regenerarnos y poder vivir en paz y en progreso. Alcanzar la libertad a través de la dignidad. No con desequilibrios, sino con igualdad y justicia. Reunión, atención al mundo rural y suma de todas las voluntades. Todos sumamos con el compromiso, la responsabilidad y un profundo sentimiento de igualdad y dignidad que tenemos todos los andaluces. Solo la voz de un pueblo unido será la voz de un pueblo que quiera apropiarse de su destino. El día de la gracia es un día para el recuerdo y el reconocimiento. Pero también para levantar lo mejor de nosotros mismos. Nos define como pueblo y nos alumbra en el camino que aún hemos de recorrer. Es una forma de vivir, de sentir, que nos ha dado la posibilidad de soñar. Con ese sueño y trabajando mucho, gracias a un sentimiento mayoritario, hoy tenemos un poquito más de identidad, de ser nosotros mismos, contando con los instrumentos necesarios para la realización de nuestros proyectos e ilusiones, sin olvidar el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha y el trabajo que ha supuesto. Todo para conseguir unos sueños que vamos viviendo convertirse en realidad poco a poco, con paso seguro y buena letra, superando obstáculos que acometemos en nuestra tierra y percibiendo la fuerza con la que todos combatimos las dificultades. Con la colaboración de todos, instituciones, asociaciones, familias, vecinos, paisanos, amigos, veremos cumplidos los objetivos marcados para todos, dando forma a las inquietudes y necesidades surgidas. No se debe perder el equilibrio que hemos conseguido y no abrir brechas entre cómo nos vemos y cómo nos ven. Esto requiere una reflexión seria. Añadimos una generosidad e intención que puede confundir a una suerte de nuevos viajeros que nos tiran con curiosidad y desdén. Vienen a recoger sus premios o como mucho a ver si se da o no el paso hacia donde ellos nos sitúan su interés. Tenemos que hacer todo aquello que sabemos hacer bien, aquello por lo que ya se nos conoce, lo que a través de tradición, historia y trabajo nos distingue. Todos los que nos sentimos orgullosos de vivir en Andalucía y en Bobadilla Estación, tenemos un fuerte vínculo con la tierra, con el ferrocarril, con los paisajes que nos han dado las distintas formas de ser andaluz, de ser bobadillenses, de ser dignados, de ser planos y verdes, de afrontar el futuro, de vivir el presente, recordar el pasado. Bobadilla, parada y falta. Llegar a Bobadilla de amanecidas, cuando el sol empieza a pintar los olivares y el olor del campo salta sobre el viajero. Nada más bajar a la luz, se descubre una vez más todavía la experiencia del tiempo recobrada y se recuerdan de vuelta anteriores impresiones de otras amanecidas y otras llegadas a esas sensaciones intermedias que esperan el paso de los trenes y en las que tantas veces uno quisiera detenerse. Bobadilla, cruce de caminos, cruce de culturas, cruce de personas, de impresiones, de actitudes e ilusiones. Sueña Bobadilla, sueña y trabaja por los tuyos, por todos los que formamos este gran pueblo, por mi tierra, por mis raíces y por mi familia. A todos los que han luchado y trabajado y ya no se encuentran presentes con nosotros, pero sí con su recuerdo y en nuestros corazones. A todos los que somos y estamos y a todas las generaciones venideras que para ellas se han alegrado de nuestros pasos y nuestro trabajo en la historia de un pueblo que hoy lo que formamos y mantenemos. Porque la libertad, la belleza, la felicidad, la empatía nos hace más grandes. Porque somos andaluces, porque tenemos futuro, porque es nuestra forma de trabajar. A todos, muchas gracias y que se abren los pasos para que Bobadilla Estación tenga un futuro prometedor. Felicidades y feliz día de la provincia. Gracias. Aplausos 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 Tierra y libertad, crea por aplausos y alibes de España y la humanidad. La nochea blanca y verde, llueve atrás y no te deja. A decir paz y esperanza, abajo y sobre nuestra tierra. Tierra y libertad, crea por aplausos y alibes de España y la humanidad. La nochea blanca y verde, llueve atrás y no te deja. Andalucen, levantaos. Tierra y libertad, crea por aplausos y alibes de España y la humanidad. Tierra y libertad, crea por aplausos. 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 Gracias a todos.